...siendo las 10 y 30 horas, se constituye la sala de audiencia de su señoría, doctora Marcela Alejandra Greva, con el correcional de menores número 1 de la primera circunstición judicial de la provincia de Misiones, asistida por el señor secretario del jubado, doctor Juan Carlos César Vega, a los fines de proceder a la lectura del fallo de los altos calculados de la MOL Gonzalo Germán, sobre doble homicidio culposo, grabado por la conducción imprudente, un título de doctor Botón, el pendiente número 10.662, barro 2015, cadulado. En orden, las normativas vigentes, artículos 409, 410, 412, 414, 415, 416, 419, 507, subsiguientes y concordantes del Código César Federal Ley 14, número 13. Resuelto. Primero, tener por abandonar la actividad criminal y la acción civil, entablada por la doctora Roxana Cárdena Ramírez Moll, la representación de Galarza, Carlos Sastreo, Dabon San María Antoña y Galarza, Alejandro Daniel, artículo 83, en CISODE y 96 del Código Municipal General Ley 14, número 13. Segundo, condenar a Islamóvich Gonzalo Germán, cuyas demás circunstancias personales contan en autos, como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo, grabado, 12 hechos de un concurso ideal, artículo 84, segundo párrafo, en función del artículo 54 del Código Penal, a la pena de 5 años de prisión, con excepción de los penales 5, artículo 12, y 29 del inciso tercero del Código Penal. Tercero, disponer la inmediata detención de Islamóvich Gonzalo Germán, en la que será efectiva de los listrados de este juzgado de los correccionarios de los primeros número 1 de las primeras instituciones judiciales. La prioridad se cumplía en el domicilio ubicado en el barrio Marcao, calle 178-119, casa número 17, Manzana, o de esta ciudad de Posadas. Hasta tanto, la unidad penal 1, Loreto, informe si el establecimiento personal posee infraestructura adecuada para alojar a personas con el estado de salud del condenado. Artículo 10, inciso C del Código Penal y 515 del Código Procesal Penal, ley 14, número 13. Cuarto, disponer la vigilancia del Patronato de Presos, liberados y ingresados, el control de la medida de prisión domiciliaria dispuesta en relación a Islamóvich Gonzalo Germán y la elevación de informes mensuales a este juzgado acerca de la permanencia y cumplimiento de las prisiones domiciliarias. Quinto, oportunamente, confirme que quede el dar cumplimiento dispuesto por el artículo 506 del Ruebo Procesal Penal. Sexto, comunicarlo resuelto al Departamento de Judicial y Ejepartura de Policía al registro nacional de la incidencia y estadística criminal y registro provincial de accidentes de tránsito. Séptimo, diferir la lectura de los fundamentos de la presente sentencia para el día 18 de septiembre de 2018 a las 8 horas. Regístrese, notifíquese, agreguece al expediente y copia protocolizado al registro respectivo, y le enseñe a las comunicaciones pertinentes y oportunamente a Chile.